Más de 12 millones de dólares representan las 25 embarcaciones rápidas que tiene la Armada de México a su resguardo y que fueron aseguradas en su mayoría por estar relacionadas con el tráfico de indocumentados cubanos. Luego que las compañías de seguros en Estados Unidos realizaran algunas investigaciones con las naves que se encuentran atracadas en el muelle castrense, se dio a conocer que han pagado más de 12 millones de dólares a los verdaderos propietarios de esas naves quienes las han reportado como robadas. Personal de la Capitaña de Puerto de la Mujeres confirmó que cada una de las embarcaciones rápidas tiene un costo de más de un millón y medio de pesos, debido a que cada uno de los tres motores fuera de borda tiene un costo de 300 mil pesos y el casco con su equipo de radiocomunicación es de 500 mil. Eso sin contar las dos minillates que también se encuentra bajo resguardo de la Armada y que tienen un valor comercial de entre 1 y 3 millones de dólares. Mientras la Secretaría de Hacienda realiza todos los trámites para poder realizar una subasta con las embarcaciones, las naves permanecen atracadas en el muelle castrense y prácticamente echándose a perder. En más información, el sector pesquero de la Mujeres sigue mal y de malas, ya que aunado a la mala temporada de captura de langosta que tuvieron, la producción de escama también se ha visto mermada. Baltasar Gómez Cachín, regidor de Pesca de la Mujeres, reconoció que es una situación preocupante debido a que los trabajadores del mar prácticamente viven al día. Con respecto a la escama, ahorita las lanchas ya tienen dos o tres días que están paradas, supuestamente por el agua mala y un poquito que ha habido de noche, un poquito de aire. Explicó que los que han salido han traído entre 10 y 15 kilos de escama, que no es algo bueno para los patrones de las embarcaciones porque no cocean ni su gasolina. Gómez Cachín manifestó que en un mes inicia la temporada de la langosta y en eso muchos confían que se repondrán. Finalmente, Guadalupe Martínez Márquez, presidenta de la Asociación de Hoteles de la Mujeres, reconoció que luego de los acontecimientos que han afectado al país, al estado y al municipio, como fue la influencia y los actos vandálicos de la semana pasada en contra de la comuna, la afluencia turística no será igual a los años pasados. Y podemos decir que sí ya se está recuperando, ¿no? Yo el otro día comentaba que va a estar un poco difícil llegar a los índices que manejamos, que es una temporada media, no es realmente una temporada alta, pero no a los niveles a los que llegamos. Sin embargo, Martínez Márquez aseguró que en estos momentos los hoteleros tienen contacto con sus clientes, que son repetitivos y les explican las situaciones que se pasaron. Es por ello que reconoció que no será el 100% la recuperación turística, pero que son importantes las campañas de promoción que realizan los gobiernos estatal y municipal. En la lente, Romana Yala y en la información desde la mujer es Renan Muguel.